Evitar el lenguaje técnico es la primera propuesta para los profesionales de la salud que deben comunicarse con los familiares de pacientes que reciben cuidados intensivos. Debe basarse en que debemos ser súper transparentes con nuestros familiares y también debe ser una comunicación asertiva, o sea, esa comunicación el paciente debe entenderlo y la familia también. Debemos olvidarnos de esa comunicación técnica que a veces emitimos a nuestros familiares. Aunque la UCI es un lugar donde se preserva la vida, también es un escenario que causa ansiedad en los pacientes que se enfrentan a enfermedades graves y a sus familias. Médicos y enfermeras deben saberlo y considerarlo. El camino es que empecemos desde las universidades a enseñar a toda la parte de los profesionales de la salud a entablar una adecuada comunicación con nuestros familiares. Y dos, que cada una de las instituciones asuma que la parte humana es importante. Por eso es importante no desatender la expresión de emociones, el impacto de cada comunicación y en lo posible crear ambientes personalizados para cada paciente. Era un paciente con una enfermedad cerebral y tenía un pronóstico muy malo a nivel cognitivo. La familia dijo que sí podíamos traerle música y que la música que más le gustaba era de Nino Bravo. La familia le puso y le colocamos la música y cuando la escuchó el paciente empezó a reaccionar y buscaba el lugar donde estaba la música. Según la Organización Mundial de la Salud de los últimos 20 años, el desarrollo tecnológico en las unidades de cuidados intensivos ha servido para mejorar la supervivencia, de tal manera que las cifras de mortalidad de los pacientes han bajado a menos del 10%.